¿Quieres ver animales salvajes? Ven al Mercado Mundial Internacional. Show de lobos, zoológico de animales, paseos en ponis y también tenemos lagartos. Y te podrás hacer tomar una fotografía de la experiencia. Tenemos 30 acres de mercado de pulgas, con más de 1.200 vendedores en un mismo lugar. Ven y visítanos. Estamos localizados entre Tampa y Orlando en Auburndale, el Mercado Mundial Internacional.